Que sepas que yo no veo los programas dos veces para entenderlos, yo los veo una vez y si ya no los pillo ya paso yo de ellos directamente, que te quede clarito. Ayer estuve viendo Cambio Radical, el nuevo programa de Antena 3, un reality de cirugía estética en el que a dos concursantes les cambian el aspecto. Mira a la primera participante y sobre todo a sus hermanos. Chelo nos ha pedido un cambio radical. No hace falta, lo necesito. Es un sueño. Bueno, mi hermana se parece más a nosotros, a los chicos. Cuando éramos pequeñas, mi hermana normalmente le decíamos narizona, pinocho, negra. ¿Narizona, pinocho, negra? ¿Sus hermanos la insultaban? ¿Y por qué en lugar de ir a Cambio Radical a que le cambien la cara no ha ido a que le cambien los hermanos? Guayomi, los hermanos... Los hermanos la insultaban porque lo que querían era ayudarla, ayudarla a que se diera cuenta de que es fea y de que necesita operarse. Mira lo que viene ahora. A Chelo se le hará una rinoplastia para corregir la forma de su nariz, pómulos más definidos mediante la infiltración de ácido y alurónico, implantes dentales, blanqueamiento y una gingivectomía para lograr una sonrisa perfecta, aumento de pecho, liposucción de flancos y abdomen, eliminación de las manchas de la piel y depilación láser. La nariz, los pómulos, los dientes, el pecho. ¿Y por qué no ha aprovechado y ya se ha quitado el apéndice? Y eso, y eso que no han dicho nada de su peor defecto físico. ¡La ropa interior de abuela! Que van a operarla... Van... Van a operarla de todo cuando solo tenía que cambiarse de bragas. ¿Tú lo has visto? Aunque igual es un truco de fea para que no le miren a la cara. ¿Sabes lo que te digo? Mira ahora cómo ha quedado tras el cambio radical. Esto es lo que Chelo ha obtenido. Una nueva nariz, unos pómulos más definidos, una cara sin vello, un pecho lleno y más voluminoso, un vientre y unos muslos más firmes y una sonrisa abierta y radiante. La mamá tímida se ha convertido en una mamá guapísima. ¿Has visto cómo ha mejorado, no? O sea, sigue siendo fea, pero con tinte. ¿Sabes? En su barrio ya no la reconocen. ¿Y su familia cómo reaccionó? ¿Le gustó el cambio? Sí, mira, tú sabes aquella expresión que dice no sé si reír o llorar. La familia lo tenía súper claro. Lloraron. Directamente. Mira a su marido y sus hijos. Pobrecillos. ¡Vaya berrinche! tenía la niña. Eso sí que es un cambio radical que no se consigue con cirugía. Pasar de ser una niña feliz a tener una infancia desgraciada. Muy guapa no quedó su madre, pero tampoco era para llorar así. Hombre, tú imagínate dos meses sin ver a tu puñetera madre y descubrir que solo le han teñido el pelo, nene. Tiene que ser horroroso. Es un show para cualquier niña normal que aspire a operarse de mayor. Podían haberle llevado a la otra concursante que no era su madre, pero ella sí que cambió realmente. Quedó más guapa. Míralo. Esto es lo que Sandra ha obtenido. Una nariz más fina. Una mejora de su perfil con un nuevo mentón y unos nuevos pómulos. Una mirada más alegre al rasgar el párpado. Unos labios más carnosos. Una visión más definida. Un pecho más desarrollado y una silueta más estilizada gracias a la liposucción. Y ante todo, la mujer que no podía sonreír tiene unos dientes perfectos. Sandra ha pasado de ser una mujer fea, que no se gustaba, a una mujer atractiva y segura de sí misma. ¿Segura de sí misma? ¿Pero cómo va a estar alguien segura de sí misma si ni siquiera es sí misma? ¿Seguro que es ella, Yolanda? Es ella. Lo que pasa es que tú no la reconoces porque se ha quitado las gafas. Y las bragas son las de la otra. ¿Ha visto? Se las van pasando. En fin. Ya aprovechando que tenían los médicos en casa, en Antena 3, han rejuvenecido atención a María Teresa Campos. Le han quitado 20 años. Mira esto. ¿Has visto qué guapa han dejado a María Teresa? Le han hecho dos cambios a la vez. Le han puesto cara de personita más joven, pero de peor presentadora. Mira, Yolanda, buen trabajo. Sigue atenta y a ver si el próximo viernes vienes con un cambio radical sorprendente. ¡A tu hora! Vale. Gracias y buenas noches. Gracias, amigos. Os recordamos la pregunta que os hacíamos hoy. Una productora egipcia era una película sobre Al Qaeda. ¿Qué intérprete español debería dar vida a Bin Laden? ¿Antonio Resines o El Zapataqui? Han votado mayoritariamente a El Zapataqui. Los españoles con tal de ver una tía en pelota votan, claro. Vamos a comunicar la buena noticia. ¿El Zapataqui? Hola, soy el plan Wyoming. Sí. No, no, esta noche no puedo ir. Lo siento. No, tengo que ir a la gala de los TP. Solo he llamado para decirte que eres la elegida para interpretar a Bin Laden. Mujer, hacer de Bin Laden tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena es que te pueden dar un Oscar en Estados Unidos. La mala es que te pueden dar una paliza en Guantánamo. Amigos, mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en el intermedio. Hola, soy Kini. Trabajo en decoración. Esto es un decorado por delante y esto es un decorado por detrás. Esto es lo que se ve y esto es lo que se escucha. Ya sabéis que en la tele es toda mentira.